dios le bendiga queridos amigos seguidores de nuestro canal youtube el vídeo de hoy se trata acerca de este pez llamado sifu o ola de espada vamos a estar hablando acerca de ello en la mañana de hoy quise hacer este vídeo para cada uno de ustedes esperando que ustedes compartan nuestro contenido y aquí le estoy mostrando una de las especies que tenemos aquí en nuestro guiadero como es esta colepada manchada que es roja y negra la que les mostré ahorita era una roja esta es otra colepada también que salen de ellos mismos y vamos a hablar acerca de ellos este pez es originario de de américa américa central es originario este pez y los países que abundan este pez es méxico honduras bélice y guatemala estos son originarios de esos países que abundan en cantidades por eso nosotros le decimos a este colepada colepada mexicano porque realmente de méxico y esos países de suramérica central abundan pero siempre nosotros decimos colepada mexicano y vamos a estar hablando acerca de ellos estos son unos cuantos mire una de nuestras hembras tiene una una deformidad ya que han tenido en el lomo de arriba en la parte del dorso aquí ya ustedes pueden ver esto es cuando se van tornando ya de mucha edad o sea como decimos se van poniendo vieja y al ponerse vieja se dobla se tuerce como esta que le voy a mostrar esta es otra colepada adulta ya llegó a su etapa ya de que no puede procrear se puso estéril mire cómo está torcida totalmente y a mediados que le pasa a los tiempos van cogiendo más y más deformidad en la columna y la vértebra como decimos mire como nada pero la dejamos ahí hasta que dios decidió otra cosa este es un colepada manchado cola de espada manchado porque le dicen cola de espada bueno esto vienen de la del origen griego o sea que significa espada si fu que viene esa palabra de sí fu de la del origen griego significa espada mire otra que tenemos aquí está que le estoy mostrando en esta pecera está que va a bajar ahí esta tiene una deformidad en la cola trasera pero esto no le cohibe de que ella pueda procrear porque mientras ella tenga la aleta pectoral la dos aleta pectoral buena no hay problema no importa que la trasera la tenga unida o pegada y mire cómo está nadando con el soquito de atrás esto no cohibe de que ella pueda procrear o sea que la podemos dejar así para ver cómo salen los alevines o la descendencia de esta cola espada manchada que ha salido con la parte de la cola de atrás unida estas son parte de la que tenemos también es un pez muy atractivo rojo con negro muy llamativo mire esta que va bajando ahí también que vamos a mostrársela más luego y estos son nuestros col espada manchado esos son mezclas que se han hecho y han salido ya después de la primera cuarta y quinta generaciones que se han hecho estas mezclas después queda positivo ya salen todos así mismo rojo con negro estos son de nuestros col espada dos o tres que hemos sacado para exhibírselo a cada uno de ustedes y uno de los peces más fácil la reproducción ya que nacen vivos los alevines nacen vivos o sea cuando ellos las hembras paren paren en un saquito en una bolsita pero inmediatamente salen del vientre de las madres ya van rompiendo lo que es ese saquito y salen y comienzan a nadar rápidamente y esto es una de las maneras más fácil por eso que a las personas aficionados que inician el hobby de los peces yo les recomiendo siempre les he recomendado iniciar con peces vivíparos pese que paran los alevines vivo inmediatamente que ellos puedan tener procreaciones mire esta fue la que le mostré mire como ésta tiene estos colores está nosotros decimos de generación y realmente ésta coge su generación de los abuelos sea los abuelos eran de este colorido y la tercera generación o la cuarta vienen saliendo como a los abuelos se aboca su genética de sus de sus antepasados como eran sus abuelos que tenían estos coloridos y quizá la primera generación no salió así ni la ni la segunda ni la tercera pero ya de la cuarta quinta generación ya viene cogiendo los colores de los abuelos o bisabuelos y es lo que pasa que algunas veces en la persona siempre hay uno de la familia que nace blanco con los ojos de color y decimos hoy por qué pasó esto si toditos somos aquí raza oscura pero cuando nosotros descubrimos los antecesores nuestros que eran personas mezclados con españoles eran de ojos azules y piel clara nos damos cuenta que la quinta generación de nuestra descendencia va buscando esa esa generación esa genética ya ustedes pueden ver estos son los más rojos nosotros decimos mamey estos son los manchados lo que le estuvimos mostrando con la espada manchado le decimos aquí rojos y negro y estos son los con la espada mamey mexicano aquí en mi país república dominicana le decimos con la espada mexicano o sea que nosotros siempre mencionamos nuestros hermanos criadores de méxico cada vez que tenemos este pez siempre lo mencionamos cuando vienen personas adquirir un pal de esto y un pal de esto valen aproximadamente 100 pesos la pareja o 150 ya cuando tienen otro tipo de tamaño es lo que oscila el pal de esto al por mayor ya por cantidad es más bajo el precio de este pez oscila como 50 pesos precio por cantidad mire este macho que está ahí este macho que está ahí que le estoy mostrando cubre esas cinco hembras o sea que un solo macho le cubre cinco hembras cinco hembras le cubre o sea que si usted tiene 10 hembras es bueno que usted le ponga dos machos porque un solo macho se puede fatigar mucho y se puede secar también en el cola de espada es un pez bastante fogoso fogoso o bastante caliente como decimos con lo que es tener el contacto de relación con su hembra y este pez es así bastante y se mueve con mucha rapidez cuando está encantando a su hembra se mueve con bastante rapidez no sé si ustedes han podido ver el encarte como macho lo hace los machos ya ustedes pueden ver tengo una pecera preparada vamos a echar una buena cantidad aquí en esta pecera que más amplia la preparé ya y vamos a echar una buena cantidad pues bien como le estuve diciendo ya ustedes pueden ver los machos tienen en la parte de abajo mire eso que le ve guindando ahí como eso eso que se le ve como una finita blanca ese es el gono podio que es su parte que ellos tienen para fijar las hembra mira el colorido que tiene nuestro cola de espada en un color vivo rojo vivo fluorescente este es el color que realmente es el color espada hay otro tipo con la espada que nosotros le decimos con la espada de río que tiene ya un color bastante opaco un rojo vino oscuro pero este no este tiene un color florecente un color naranja vivo y este tipo de color llama mucho la atención vamos a la introducimos esta planta esta planta es buena que siempre esté donde hay con la espada hembra y macho ya que las hembras viven están procreando o pariendo los alevines suelen esconderse detrás de estos boucos porque el col espada tiene un factor y es que el col espada le gusta comencé a sus propias crías o sea a sus alevines si usted no le tiene suficiente protección llámese lila o lechuga de agua o planta acuática de fondo fácilmente usted nunca va a tener una buena producción porque el col espada va pariendo y se lo va comiendo va pariendo y se lo va comiendo o sea usted tiene que tener un cuidado o una observación en cuanto las hembras cuando estén embrazadas saca la parte y ponerla lo que es una paridera o sea hacer una paridera para cuando ella comiencen a parir los alevines puedan salir por la malla con facilidad de manera que las hembras o el macho no se coman sus propios hijos ya ustedes pueden observar cómo están ahí entre los machos viven algunas veces peleando por las hembras o también por el territorio cuando hay muchos machos suelen también en pelear entre ellos ya usted ve la diferencia con mata y si mata mire cómo están les saque la mata y mire cómo se ven nuestros colas de espadas y mata pero con la mata el color se le asienta más ya que la mata le ayuda a hacer un ambiente y quise hacerle este vídeo para cada uno de ustedes queridos amigos de nuestro canal youtube esperando que ustedes les haya gustado nuestro contenido acerca de lo cola de espada o sifo sifo significa espada del origen griego y quise mostrarle mire está cómo se ve una curva en la joroba ella una hembra ya totalmente fuera de edad y se van doblando se van torciendo pero esto lo bueno de esto es que yo dejó mucha descendencia que es la que van subiendo que son la generación y la van a reemplazar así que queridos amigos la paz y el amor de dios sea con cada uno de ustedes gracias por preferir este canal gracias a cada uno de ustedes por su respaldo y apoyo que le han estado dando a este canal que su canal de youtube dios me le siga bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes la paz y el amor de dios sean con sus hogares su familia y sigan disfrutando nuestro contenido no se pierda el próximo vídeo que estaremos subiendo por este canal su canal de youtube dios le bendiga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.